Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura Mala para la salud, tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad No, no, no quiero saber de ti, no, no, no quiero salir de mí Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, yo no sabía que tenías tú tanta fuerza Más así catapultas, más así catapultas, más así catapultas